Un nuevo video de Free Fire, lo encontramos en el capítulo 21, donde la escuadra de Alex Acer sigue creciendo y nos encontramos esta vez con Dama, Damaris. Saluda Damaris. Hello. Está con los ánimos, está con las pilas, así es como debemos estar siempre en la escuadra de Alex Acer. Entonces ya estamos listos para poder comenzar. Va a ser dúo versus escuadra, por lo que veo Damaris. Va a ser dúo versus escuadra, entonces dale, cuando tú quieras. Vamos allá. Bien, Dama, te sigo. ¿Dónde bajamos? No sé. A ver, la gente que dice. Isan, Tix, Yuli. Opiniones. ¿Dónde nos dicen? En mil. Vamos, ahí nos está ya entonces. Dama, yo pensaba que estabas jugando con Alexa y con Candela. Sí, estaba jugando con él. Ah, bueno. Si es clásico, pero es tranquilo. Muchís. Esa es mierda. Muchís, no tengo buenos loots. Esa es un buen arma. Pero. No, no, no. Ya cayó uno. Uno. Más de dos. Ya, vale, vale. Vale. No te me escapes, no te me escapes, oye. ¿Dónde crees que vas? Tres, tres, stop. Serio. ¿Dónde va, por puto? ¿No que el vacío? Tienes el merecido. El vacío. Que se meta con la escuadra, se mete conmigo. Punto. ¿Algo más que comentar, Dama? Algo. ¿Qué me está pasando? ¿Este no salió? ¿Estoy pro? ¿Qué estoy haciendo? No sé. Mejor la famosa. Es claro. Más guardas. Ok. ¿Cómo diría Dama? A. Re. ¿Yuli? ¿Por dónde vamos? Te sigo, te sigo. Ah, tirolesa no. Oh. 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 Capítulo 21 de la Escuela de Luches Capítulo 21 ¿Por qué no intentan ir para mí? Bueno, gracias Dama, no te escuché bien ¿Por qué no van a pick? ¿Por qué no van a pick? ¿Por qué no van a pick? ¿Tú quieres que vaya a pick? ¿Tú quieres que vaya a pick? Está bien ¿Iremos a pick entonces? Jully, vamos a pick ¡Que remato! ¡Que remato! ¡Police! ¿Qué tal? Bueno... ...señores, señores... ...vamos a ver... ...el arma... ...el arma... ...el arma... ...el arma... Eh, chicos... ...bueno... ...escribanse... ...este video saldrá con el juego del Chaser... ...un gusto jugar con ustedes, hasta luego, chao... ...escribanse... ...bueno, si bien Dama no ha mostrado un buen nivel... ...aunque bueno... ...ya vamos a dejaros... ...que de ella sus opiniones, pues... ...que opiné de esta partida... ...o sea triste... ...cansión... ...bueno, me basaron Finnery... ...sí, se nota, se nota... ...gente, no subiendo, subimos... ...vía Instagram... ...como LexSquad FF LexSacer... ...y mi cuenta personal... ...que llevaba el 4... ...ya tenemos Facer también... ...estamos con la escuadra de LexSacer... ...como LexSquad... ...designante... ...y el Dama... ...y el Dama... ...y el Dama... ...M7T... ...y Eitan... ...como están, buenas tardes... ...buenas tardes chicos, chicas... ...sí... ...los dese ayrán donde bajamos... ... space Penguin... ...bien. LISTÍWA! LOISTÍWA! ! Me olvidé de activar el toque Oye, que paso? Eitan, que paso? Todo bien por alla? Dama Dama, ¿me escuchas? Me parece que no Me dan miedo hablar Acá hay chaleco nivel 2 Acá hay un acá Arre No No Creo que ya estamos bien loopeados No Ok, mojitos, muerto Subete a mi moto No Oye, está bien ser menso Pero por qué llegar al abuso? No 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 Justo en zona Justo en la siguiente zona Justo en la siguiente zona ¿No ves honguito por ahí, dama? Ah, para mí ¿Quién estará pasando con brana? ¡Ay, ma Eitan! ¿Qué va? ¿Tú estás apretado? Vi una moto, vi una moto, vi una moto Miércoles es mi amigo ¡Ja! ¡Arre! 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 ¡Me amame! ¡Arre! 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 ¡Adiós! ¡F confirmamos! Sólo quinto, se lo voy a... Es el enche, es el enche, es el enche ¿Qué ponte ese puto? Ya está Bien, Dama. Bien, otra kill más Vamos, damaris, di algo, di algo, no te quedes callada. Estoy muy concentrada. Ah, chivicha morada. Me gusta. Arre. No sé, pero... Dime. Mire, mijo, yo no tengo la grosa por las puertas, así que me disculpa, pero... Gracias, muy amable. Bien, nos quedan cinco, nos quedan cinco escuadras, nos quedan cinco. Vamos. A ver, para mí que están por acá, por la casa. Vamos por esa sartén, hay aquí que la sartén. Ahora quedan tres, seguro que están por acá. Sí. A ver, si me esperas un toque, te confirmo dónde queda la siguiente zona. Ok, la siguiente zona muere por PIC. Cerca PIC. Entonces, ¿nos fuimos a PIC, gente? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, están por acá, sin problema. Está uno, está dos, uno, está por acá, por la naturaleza. Está concienciadora y desgraciada. Está concienciadora y desgraciada. Vamos. A ver, no hay que está en la casa grande. Me parece que está en la casa grande. Vamos a buscarla. Escuchan pasos. ¿Lo encontré? No apareció, no apareció. ¿Ya Marisa, alguna novedad por ahí? Sí, acá está, acá abajo. ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! ¡Buena, buena, buena! Gente, otro boya más para la escuadra de Lexeiser. ¡Inscríbanse en el YouTube, escuadra de Lexeiser! ¡Gracias, dama! ¡Gracias, dama! ¡Gracias, dama! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ¿no? O sea, ¿era otra más? ¡Sale otra más! Obligame, perro Vuela, palomita Ya había uno y donde pongo el ojo pongo la bala Tráeme la maldita grosa Listo Esta vez voy directo a matar Si señor No debería apartarme de mi escuadra pero por la kill No debería apartarme de mi escuadra pero por la kill No debería apartarme de mi escuadra pero por la kill Ahora si me lo permite devuélveme mi loot por favor devuélveme mi loot Hijos de fructa ¿Dónde hay gente? Acá Hijos de fructa devuélveme mi loot ¿Cuántos quedaron? Ok Ya voy dos Toca el del tesoro Toca el del tesoro Ok Muy bien, muy bien Ese era el que me... Bien dama, bien dama Bien dama Bien dama Bien dama Bien dama Bien dama Por dos Es el que quede pa' ti Bien dama Oye vayame al círculo Obligame perro Estamos fuera... No estamos en el círculo creo Estamos en el círculo Vayame al círculo Sígame yo soy terrible Buena puta Ah Vamos a seguir pegamos el círculo entonces te seguimos Pese que estaba ya hemos... Pese que ya estabas en el círculo Vamos 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 Pese que ya estabas en el círculo Pese que ya estabas en el círculo Puegan un terrible Eso vamos Ya estoy terrible Venga en el círculo Venga en el círculo Venga en el círculo Lexchacer si veas lo que te acabas de perder Capitulo veintiuno con dama Capitulo veintiuno con dama Ay miércoles Escucho auto, escucho auto El círculo Es el espuardo El círculo El círculo El círculo Encontré uno Encontré uno Baja si eres hombre Baja si eres hombre Ponte los pantalones Debajo Por las pueras uvas con cual estaba, con cual estaba ah, ya fue igual muertos ya estamos heroico, chapa la moto y vamos a la zona no, no porque yo no veo oigan, saben que yo voy a ir no, si quieres coge la moto, coge la moto, si quieres dan creo que, creo que ustedes disparo vamos juntos, vamos juntos ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Dama! ¡Hay que subir los dos, Dama! ¡Andorodium! ¡Vamos a Lightrop! ¡Vamos a Lightrop! ¡Se nos va a embollotar! ¡Ay, Dios! Quiero ir a la caja, ¿no? ¡Ay, Pantera! ¡Una Pantera! ¡Tenés que matar! ¡Pantera no te vaya a perder! ¡Pantera no te va a perder! ¡Pantera no te va a perder! ¡Pantera no te va a perder! ¿Quién mata? ¡Pantera no te va a perder! ¡Venga, venga! ¡Tengo una fogata! ¡Tengo una fogata! ¡Tengo una fogata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Juro haber ido por acá una pistola de tratamiento! ¡Ah, me impresioné! ¡Pantera no te va a perder! ¡Pantera no te va a perder! ¡Pantera no te va a perder! ¡Pantera! ¡ Arduino se va!!! ¡Inanvistante! Acerrato estaba con la cosa. ¡Maré! ¡Ach chirp! ¡No fue ya! Así pues... ¡No tengo que ser! ¿Qué? 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 Solo esta vez que este lunes mejor dormina. Ah, 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 ah. ¿Y? Sí. ¿Dónde? Bien, heroico, bien, bien, bien. ¿Qué pensaste? Uh... Apuntele bien Me dice que suena malo ¿Esta? ¿Rico? Ya fue super buena ¿Dónde está este maldito pinche puto? Estoy ciego ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Si, ¿Quieren venir? Ya, nos quedan tres, nos quedan tres Por mano, ninguno tenía pared boludo Man, si quieren me mandan una solicitud después ¿Qué es Franco? Gente, les marco la siguiente zona, les marco la siguiente zona En Vimasaki Ya lo maté a todos, o sea La siguiente zona está en Vimasaki Y vamos a la caja Sale con nivel cuatro Al cien La zona, la zona, la zona, dale No se inmediatamente No se inmediatamente Dime Tengo desgracia No se inmediatamente No se inmediatamente No se engana Ya se ha ido En el Danger, ahora puede ir por ahí. Bien. Bien. Bueno, Damaris, tenemos otro Voy a más. Opiniones. de esta partida se dirá Damaris Damaris, ¿me escuchas? ¿Qué? Otro voy a Tip Bueno, pues todo inicio tiene su final y ya es momento de que nos vayamos algunas palabras finales, algunos saludos, algo que decir para el canal Saludos para Agustina y Alexa que ahora están en el juego, así que Saludos para Alexa Saludos también nos están comentando en los videos también, entonces vamos a saludar a Arturo Alegre que nos comentó el video del capítulo número 16 y ya saben, si quieren saludos, comenten también inscríbanos al Instagram LexSquad FFlexeiser en mi cuenta personal Yaol4 y bueno pues conmigo se ve hasta una próxima oportunidad Chao Chicas, si se callan Chicas, si se callan Chicas, si se callan Le interrumpimos con los gatos en la presentación Es que tu perra asusta a mi gato No, 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 no Gracias.